Meditación tres del ciclo de meditaciones el proceso de gestación Hoy es el día en que se va a hacer realidad tu deseo de encarnar Y sales de los brazos de esa nube materna paterna del ser Y aportas tu presencia de amor puro y energía cristalina a ese encuentro con el origen del que va a ser tu cuerpo Y te preparas, te colocas cómodamente para experimentar con sensibilidad este momento único en los universos Y te sientes esa luz de amor Centra tu atención en la respiración Para favorecer una relajación muy agradable Realiza varias respiraciones a tu propio ritmo Y siente cómo te relaja ese oxígeno de vida que ahora llena tu cuerpo Y siente cómo te relaja ese oxígeno de vida que ahora llena tu cuerpo Y vas llevando tu atención a las distintas partes de tu cuerpo Que se sienten miradas Atendidas Y obedecen fielmente a esta relajación Y tu cabeza Y tu cabeza se relaja Se afloja Y tu cara Tus mandíbulas Y tus hombros Y tus hombros Se relajan Y sientes cómo se abre tu pecho con cada inhalación Y al exhalar Sueltas todas esas tensiones Y ahora Observas cómo se relajan tus brazos Y tus manos Y tus manos Y percibes esa relajación descendiendo hacia tu vientre Hacia tu pelvis Que se relajan Se aflojan Y sientes descender esa relajación Y sientes descender esa relajación desde el inicio de tus cervicales Resbalando por tu espalda Que continúa hacia tus piernas y tus pies Y todo tu cuerpo se relaja Se afloja Inhala Inhala Y suelta Te sientes muy bien Y te percibes ahí Ese puntito de luz inteligente Junto a esa célula Que ya ha comenzado a dividirse Y mientras observas Se divide una vez Y otra Y te sorprende la rapidez con que se reproducen esas nuevas células De maravilla Es mágico Y te llenas de gozo al sentir que ya queda poco para experimentar Ese cuerpecito Especial Para esta dimensión Ese guante Al que se adaptará tu sabia energía Y ya sabes Que no tienes que hacer nada Solo Permitir que tu intuición Te dirija Respira Respira Y mientras va creciendo esa mórula Tu luz La riega con su energía más dulce Más tierna Es tan íntimo este encuentro Puedes observar Cómo sonríe tu energía Mientras le transmite Las más bonitas sensaciones Sabe Que las primeras experiencias Dejan recuerdos imborrables Y desea que estos momentos Dejen una bella impronta En tus recuerdos de alma Y sigues observando El avance de esa mórula Que aún es muy pequeña Para ocuparla Así que Tras esos momentos De encuentro La chispa divina Vuelve A su estado de ser A la dulzura De esa nube De algodón Mientras Sigue creciendo Ese pequeño embrión Y poco a poco Mamá Se va dando cuenta Que algo en su cuerpo Ha cambiado Que se siente más sensible En medio de ese vaivén De emociones de mamá Se van formando Los tejidos Del futuro bebé Los órganos Y sus sistemas Nervioso Y óseo Y un primitivo corazón Que ya comienza A latir Y vuelve Tu luz Para observar Ese desarrollo Con absoluto asombro Y quizás Desee abrazarlo Y bañarlo De su luminosidad Más brillante ¿Qué percibes tú? Pero mamá Comienza Con las náuseas Cansancio Y esto Unido a su labilidad Le confirma El embarazo Y puede que te lleguen Sensaciones ¿Qué sientes en este momento En el que mamá se da cuenta Que está embarazada? Que está embarazada Ábrete a esas sensaciones Acógelas Y respíralas Disfrútalas Si son buenas Y si no lo son Mantente respirando así Hasta que esas sensaciones Se disuelvan Reconociéndolas Dándolas espacio Para que se expresen Y soltando Todas las tensiones Que producen Y tu chispa divina Sigue el desarrollo De ese feto Con gran interés Y observa Encantada Como la cabecita Se va diferenciando Del cuerpo Por un pequeño cuello Le encanta ver Cómo se succiona El dedo pulgar Y con qué energía Comienza A moverse Por todas partes El cuerpo Tiene su propia sabiduría De mantenimiento De la especie Y Ya es una personita diminuta ¿Cómo se encuentra mamá? ¿Sientes a papá? ¿Te llega alguna sensación Alguna emoción? ¿Te llega alguna sensación Alguna emoción? Siéntelas Experiméntalas Experiméntalas Llénate de ellas Si son agradables Y si no lo son Acoge esas sensaciones Respira Y al soltar Déjalas ir Hasta que te sientas Bien Y puedes Respirar paz Tu luz Ya está impaciente Por comenzar A adaptarse A ese cuerpecito Y experimenta Introducirse En él Entra un poquito Hace ajustes Sale Y luego Lo vuelve a intentar Cuando el cuerpecito Se duerme Especialmente Porque despierto Es muy juguetón Tiene mucho espacio Para él Y se mueve mucho Y se mueve mucho Aún ese trajecito Pero aprovecha Para ir adaptando Sus frecuencias energéticas Poniendo en orden Sus colores Y para llenarlo De amor Siguiendo La armónica Cadencia Del universo Y a ratos Y a ratos Se vuelve a los brazos Del padre Madre amorosos Y allí Sueña Sueña Con las posibilidades Que le brinda La oportunidad De encarnar Respira Ese amor Respira Ese amor Cuerpecito fetal Sigue su desarrollo Y se abre su audición Y va reconociendo Los sonidos cotidianos La voz De tu madre Le llegan Vibraciones Y tonos Que reconoce Como amables O no ¿Qué sientes Al escuchar La voz De tu madre? Recuerda Acepta Respira 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 El El Le Lo 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 Tu pequeño cuerpo humano está siendo impregnado de energías divinas de amor puro, de ternura, de inocencia, de gozo divino. Es tu luz que va siendo en ti. Cada vez se va acoplando mejor y resplandeces en el quinto mes. Y sorprende cómo reaccionas a la música. Y la voz de mamá y de papá se vuelven especiales para ti. Atiéndelas ahora. ¿Qué dicen? ¿Cómo te sientes al escucharlos? Respira. Respira. Tranquilo. Tranquila. Estás siendo en tu primera casa el útero de mamá. Que está diseñado para protegerte, para mimarte. Es un hogar oscuro, pero calentito y húmedo. Cómodo y te aporta todo lo que necesitas. Te sientes amado, amada. Respira. 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 Con siete meses estás ya muy grande. FalcINK. Tu cuerpecito está casi formado del todo. La luz se va incorporando a ratos con más facilidad. Y cuando estáis unidos, brilláis como una estrella radiante. pero ¿cómo te sientes tú ahí en este momento? ¿qué tal lleva mamá sus emociones? ¿y a papá cómo lo percibes? ¿y a papá cómo lo percibes? ya sabes que no tienes que hacer nada solo permitir que tu intuición te lleve y sentir percibir o escuchar lo que te llega mientras respiras paz no 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 Ya casi no te puedes mover Y tu luz sigue ajustando la adaptación a tu cuerpecito ya claramente formado Y se siente cada vez más cómoda en él ¿Cómo disfrutan los dos de estar juntos? ¿Puedes sentirlo? Disfrútalo, es un momento muy tuyo Gracias por ver el video El embarazo es largo Y quizás haya ocurrido algo durante este proceso Que haya sido duro para mamá O para papá Algún suceso que te haya conmovido ¿Sientes que algo ha alterado emocionalmente a tus padres? Si es así ¿Cómo te ha afectado a ti? ¿Cómo te ha afectado a ti? Respira Acepta Y suelta todo aquello que no sea de tu agrado Gracias por ver el video Ya te puedes dar cuenta que hay sensaciones y emociones que te llegan de afuera a través de tu madre y que no son tuyas. Diférencialas. Y cuando lo percibas con claridad devuelve con mucho amor a sus dueños aquellas sensaciones y emociones que no te pertenecen. Lo puedes hacer ahora y limpiar todo tu proceso de gestación de energías ajenas. Entiende, pequeño bebé, que ellos son adultos y saben lo que tienen que hacer con esas energías que tú les devuelves. Y así ensayas cómo amarte desde este momento cuidando tu salud y tu integridad emocional. Gracias. 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 Abiertamente ya no tienes espacio y cuando te mueves se mueve todo el vientre de mamá. Un piececito se puede percibir asomando bajo la piel de su abdomen, un bracito, la cabecita. Y te das cuenta que poco a poco la sabiduría de la especie te va llevando a colocarte con la cabecita preparada para abrir el camino. Siente cómo te vas colocando. Si no es tu caso, siente que te impide colocarte. Acepta el impedimento reconociéndolo. Lo pones nombre. Y lo respiras hasta que se permita tu correcta colocación. Y te dispones a abandonar ese primer hogar. Ya lo conoces, pero sabes que vas a ser alumbrado, alumbrada a un mundo desconocido. Y quizás sientas incertidumbre. Tu luz, fundida en ese cuerpecito, va a experimentar su entrada a este mundo integrativo. Lleno de sensaciones y de retos. ¿Cómo te sientes en este momento preparatorio? Respira esas sensaciones hasta que sientas una gran paz. Gracias. 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 algo presta atención escucha papá este es un momento muy especial respira esa paz y aquí de nuevo agradecemos estas experiencias y paramos la meditación puedes volver a los brazos infinitamente acogedores del amor incondicional que somos que nos rodea que nos sustenta hasta la próxima meditación en la que trabajaremos el parto lentamente vas volviendo al aquí y al ahora totalmente integrada integrado todos tus cuerpos en el aquí y en el ahora ha sido un viaje muy esclarecedor muy agradable y ahora te sientes muy bien si lo deseas puedes dibujar las sensaciones más claras que has percibido de manera que lo puedas consultar en el futuro y con una respiración profunda sellas todo el trabajo realizado y vas moviendo tus manos abriendo los ojos ya estás aquí abriendo los ojos Gracias por ver el video.